Para que veas lo sencillo que es aprender a leer inglés con este método vamos a empezar con un pequeño ejemplo en este caso voy a usar un artículo sobre el robo de la mona lisa que encontré en la wikipedia pero vos puedes usar el material que ha seleccionado en el vídeo anterior va a ver qué fácil y sencillo es aprender a leer inglés de esta manera para no hacer este ejemplo demasiado largo sólo leeré este primer párrafo esto es más de lo que podrías leer si es tu primer día o recién empezás a leer inglés así que va a servirte como un buen ejemplo de lo rápido que puedes avanzar con este método lo primero que tenés que saber es que el inglés se lee de izquierda a derecha igual que el castellano y que cuando lees sólo por el hecho de saber el significado de las palabras conectoras la frase comienza a cobrar sentido así no entiendas todas las palabras que lees cuáles son las palabras conectoras las palabras conectoras son aquellas que sirven para ir armando frases y que lo logran uniendo otras palabras estas son algunas de las palabras conectoras inglesas y lo que significan en castellano palabras como is que significa es palabras como a oan que significan un o una palabras como en que significa y palabras como off que significa de o del palabras como te que significa la las el lo o los palabras como epau que significa sobre o pat que significa pero entre muchas otras más son todas palabras conectoras y son tan comunes que generalmente te aprendes su significado por repetición por verlas una y otra y otra vez leyendo solamente las palabras conectoras tu mente vería la oración de esta manera y la leería de esta forma en 21 1911 el o la o las o lo o los fue de o desde el el en el y a el donde la en por solo a en la 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 de los quien la fue para unas con él de él quien que la fue no con los el fue por una la la de los que se encuentra en la 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 y otra como ves hasta acá ni parece muy interesante ni parece tener mucho significado pero ya vas a ver como se pone interesante y comienza a tener mucho más sentido cuando veamos lo que descubrirás en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!